¿Qué es la danza de la danza? Yo llegué a la danza muy tarde, llegué a la danza a los 24 años y llego a la danza en un momento de mi vida en que estoy buscando, buscando, buscando algún lenguaje que me diera las respuestas que estaba buscando. Y había picado mucho, había tocado muchas disciplinas, la música, el teatro, la filosofía, la literatura. Había trabajado con el padre Javier de Nicoló en la calle, en el Chocó primero y después aquí en Bogotá, en las calles de Bogotá con los niños. Y entonces todas estas búsquedas, de alguna manera cuando aparece la danza en mi vida, se vuelve como la síntesis. Y encuentro como un lenguaje total que de alguna manera reunía todas estas preocupaciones. Y encontré la danza como ese espacio, como esa dimensión donde la música está presente, donde está presente la poesía, donde está presente el teatro, donde está presente la filosofía. Es una forma de conocimiento, una forma de pensamiento. Y luego encuentro la danza también no solo como un vehículo de expresión, sino también como un vehículo de acción pedagógica, social. Y sí, entonces a los 24 años encuentro este lenguaje total y de alguna manera siento que es como un momento de resurrección, como de empezar otra vez, de renacer. Y arranco estudiando aquí en Bogotá primero, con la maestra Cuca Taburelli en técnica Graham, un poco de ballet clásico con Priscila Welton. Y luego decido irme para Nueva York, después de ver bailar aquí a la compañía Jennifer Mueller en el Teatro Colón en el año 80, 81 creo, en que fui escogido como uno de los extras que participaron en una de sus coreografías. Entonces allí veo por primera vez danza profesional del más alto nivel mundial y decido que eso es lo que yo había estado buscando. Y abandono todo lo demás y me dedico única y exclusivamente a construir un cuerpo de bailarín en una edad en que era ya bastante difícil, sobre todo para una persona que nunca había hecho nada con su cuerpo, ni deportes, ni absolutamente ninguna disciplina. Siempre he dicho que mi cuerpo lo único que hacía era transportar mi cabeza de un lado a otro, pero no había ningún tipo de expresión o de comunicación a través del cuerpo. Pues obviamente mis primeros maestros en Nueva York fueron grandes influencias, ¿no? Como Martha Graham, Merce Cunningham, toda la danza moderna y contemporánea norteamericana. Y en especial encontré un maestro en Nueva York en la escuela de Martha Graham, que fue mi compañero y también mi mentor más importante, que fue el bailarín y coreógrafo surcoreano Cho Kyu-hyun, con quien trabajé cinco años y conviví, y que me dio una visión completamente diferente del arte, de la vida, de la danza. Una relación mucho más profunda con la espiritualidad, con el arte como una forma de meditación, como una forma de trascendencia, como otra, algo mucho más que simplemente el cuerpo físico, algo mucho más que el movimiento, o que la coreografía o la danza, por la danza. Por los vínculos familiares, por un amor que ya yo tenía por esa ciudad, y porque siento que tengo una parte mía muy fuerte que pertenece a esa cultura, y porque sé que hay un enorme talento en esta ciudad afromestiza, donde el cuerpo está permanentemente presente, hay una gran inteligencia corporal, un sentido del ritmo, de la sensualidad. Hay un terreno muy abonado para un trabajo con y para el cuerpo, para la danza. Entonces, por eso decidí que Cartagena podía ser un terreno muy fértil para iniciar un proyecto como el Colegio del Cuerpo, porque yo creo que Cartagena es una de las ciudades más desiguales del planeta y del país, una de las ciudades más excluyentes, más racistas, más clasistas, y no es un contexto fácil para trabajar, porque el proyecto nuestro, de todas maneras, llegó como con una visión de universalidad también, como de hacer un proyecto que fuera no solamente para la ciudad, sino como traer el mundo a Cartagena y que de Cartagena saliera hacia el mundo. Eso lo hemos logrado, en gran medida, pero de todas maneras estamos en una ciudad muy amurallada, con una muralla mental muy fuerte, una ciudad muy difícil. Yo creo que lo que hemos nosotros tratado de hacer es de hacer un proyecto que le dé la misma importancia a la dimensión artística de alto nivel, a la búsqueda de la excelencia artística, a la dimensión pedagógica, educativa, también del más alto nivel, y al tema social, pero el tema social no visto únicamente como un proyecto social que atiende a los más desfavorecidos, sino como dice Marie France, un tema de sociedad, un tema de sociedad en su conjunto, porque es que las exclusiones hay muchas. Yo siento que los más favorecidos, entre comillas, muchas veces también son excluidos y están un poco marginados en su propia riqueza y en su propia... en su propio, a veces, egoísmo, y muchas veces esta imposibilidad de enriquecerse con la cultura, con las diferentes manifestaciones, con la enorme diversidad cultural que tiene este país, es una tristeza, es un factor de empobrecimiento. Entonces nosotros soñamos mucho con que el Colegio del Cuerpo no sea solamente un proyecto social, sino un proyecto de sociedad, un proyecto que borre los estratos, donde el estrato... Nosotros hablamos siempre del estrato talento. Los niños del Colegio del Cuerpo y los jóvenes del Colegio del Cuerpo son jóvenes de estrato talento. Yo creo que el arte tiene ese poder, de borrar esas diferencias y lograr que la gente se reconozca a través del talento. Me interesa mucho que nombres a Robert Wilson porque acabamos de regresar justamente con la compañía de estar 10 días en el centro de Robert Wilson, allá en Long Island, en Estados Unidos, y fue una experiencia extraordinaria que cambió nuestras vidas. Robert Wilson es el director de... Yo diría que es como una especie de personaje del Renacimiento, una especie de Leonardo del siglo XXI y un hombre que ha abarcado muchas dimensiones del quehacer escénico y que ha sabido también entender el poder que tiene el arte para romper esas diferencias y convocar comunidades y todo eso. Ahora en este centro que estuvimos en Long Island, que está rodeado por la gente más rica del mundo, porque ese es un lugar donde viven los millonarios de los millonarios. Él creó allí en el centro de ese lugar, su centro Watermill, que es su legado para la humanidad. Y trabaja con la gente más rica de esas zonas y con la gente más excluida, con las comunidades de inmigrantes, de afrodescendientes, de afroamericanos, con los sirvientes de esos millonarios. Les da acceso a todas estas personas, de todas las condiciones, a un lugar que es lo más impecable y el más alto nivel que uno se puede imaginar. Entonces yo siento que haber vivido ahora esta experiencia, es mi tercera vez que voy, pero es la primera vez que voy con mis muchachos de Cartagena y con la compañía que tenemos ahora, a vivir esta experiencia de lo que el arte puede hacer y de lo que la calidad puede hacer, no la caridad, porque es que muchas veces el arte se vuelve también como una forma de paternalismo y de limosna. Y no, yo creo que si uno va a trabajar con el arte, tiene que hacerlo al más alto nivel que sea posible, porque esa es la única manera de realmente impactar una comunidad y de lograr crear un sueño. Y entre más bajo esté el niño o el joven o quien se inicia en las artes, más alta debe ser la oferta de quien lo está orientando. El arte no puede ser entretenimiento y utilización creativa del tiempo libre solamente. El arte debe y puede ser un vehículo para que una persona construya un proyecto de vida y que lo pueda llevar hasta donde él mismo decida. También posicionados, pero cada año tenemos que pasar la totuma y comenzar prácticamente de cero como si fuéramos principiantes. Eso es lo que es un poco triste. Hemos tenido de todas maneras apoyo del Ministerio de Cultura muchísimo, de algunas fundaciones privadas, hemos hecho proyectos con el Banco Mundial y el Gobierno de Japón. Bueno, hemos pasado en estos 17 años por muchos momentos y estados, pero ya sentimos que llegó el momento de que el colegio, como tú bien dices, se consolide ya no como un proyecto, sino como una institución y como un patrimonio, como un patrimonio de la ciudad, del país y del mundo. ¿Por qué no? Y porque yo siento que el colegio tiene en este momento mucho más reconocimiento. Por fuera de Colombia, ni se hable de Cartagena. En Cartagena, después de 17 años, hay mucha gente que todavía tú dices el colegio del cuerpo y la gente te dice, ¿el colegio del qué? ¿Y eso qué? Un exalcalde que acaba de pasar recientemente por allí me dijo un día, ¿el colegio del qué? Alcalde de la ciudad. Con un proyecto por el que han pasado más de 8 mil niños que le entregó hace cuatro años un millón 300 mil dólares del Banco Mundial y del Gobierno de Japón al sistema educativo de la ciudad para llevar la filosofía y la metodología del colegio del cuerpo de educación corporal integral al sistema educativo. Pero es un terreno difícil. Las cosas a veces no germinan. Entonces, ¿qué sigue ahora? Pues esa consolidación definitiva. Ver cómo logramos que alguna institución nos asuma en un... porque nosotros de alguna manera estamos haciendo la labor del Estado. somos una corporación sin ánimo de lucro privada pero estamos atendiendo comunidades de los colegios oficiales estamos atendiendo en jornada contraria ese tiempo libre y ofreciendo alternativas para que los niños salgan o no caigan en las pandillas o en la droga o en la prostitución o en el SIDA o en todos los problemas que hay en nuestra sociedad y especialmente en una ciudad turística como Cartagena. Pero todavía no tenemos ese apoyo sostenido, mantenido ni para la institución como tal ni para la compañía que es digamos la punta del iceberg y los que se están proyectando en el mundo llevando pues la imagen de Colombia. Entonces, eso es duro. Queremos construir nuestra sede en un terreno que nos dio hace siete años la alcaldía de Cartagena. Tengo que admitir que eso fue un aporte muy importante. Tenemos el terreno ya hace siete años pero no hemos conseguido los recursos todavía para el proyecto que teníamos. Ya nos hemos bajado un poco de la nube y tenemos un proyecto más realista. Hace dos años nos hemos unido con la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Cartagena. Estamos trabajando en el campus de la Tadeo allá y estamos creando una carrera con ellos, un pregrado en Artes del Cuerpo que va a arrancar esperamos en el 2016 y queremos entonces empezar a construir las aulas, los estudios de danza en este terreno que tenemos allí para trabajar con los niños de los proyectos con los que trabajamos y una vez que se inicie el pregrado con los estudiantes que ingresen al pregrado. Tengo esa revelación, ese momento de epifanía y de éxtasis cuando veo a Jennifer Mueller y sus bailarines y veo esa belleza y esa fuerza y esa potencia de esta gente y entonces decido que yo quiero trabajar y que quiero lograr eso y como ya había tenido una amiga que en la escuela de teatro me había empezado a hablar de mis condiciones que tenía buenos pies, que tenía buena apertura, que tenía flexibilidad, etc. Entonces se me empezó a crear la posibilidad de que yo pudiera hacer eso. Entonces inicio al día siguiente de trabajar con Jennifer Mueller, ese día conozco a Cuca Taburelli y le digo que quiero tomar clases de danza y ella me recibe en su estudio y empieza a tomar clases de técnica de Graham, una técnica muy difícil especialmente para los hombres porque es una técnica muy femenina de alguna manera porque exige tener unas caderas muy abiertas y muy rotadas y trabajo en el piso que es violento y dolorosísimo y todo eso, ¿no? Y ciertos hombres podemos hacerlo. Yo no sabía que tenía esa flexibilidad y esa apertura y todo eso y al poco tiempo empecé a disfrutar ese trabajo, empecé a disfrutar el dolor, empecé a disfrutar ese proceso de rescate y de escultura del cuerpo y me empiezo a obsesionar de una manera absolutamente demencial con el tema de recuperar mi cuerpo, instalo poleas y máquinas en mi cuarto y me empiezo a jalar las piernas por las noches y a toda hora me la pasaba estirándome de manera obsesiva y recuperando tiempo perdido, ¿no? en busca del cuerpo perdido y entonces sí, así arranca todo, ¿no? Y en un momento dado cuando ya me quedé sin maestra aquí porque Cuca se fue para donde Pina Bausch y me quedé sin maestra aquí en Colombia, le escribí a Jennifer Müller y le dije, mire, yo empecé a bailar por usted, yo dejé todo, todo el mundo dice que me enloquecí, tengo 24 años, esto soy yo, le mandé todas las fotos con todas las poleas y con todas las piernas y todo lo que podía hacer y le dije, necesito que me ayude a irme a Nueva York porque quiero, quiero ser un bailarín, entonces ella me contestó que se había sentido muy conmovida después de ver a este pobre tipo y que quería, me dijo, si consigue la plata lo recibo acá en la escuela, pues en la compañía como aprendiz, ella no tenía una escuela, ella tenía, era como un programa de estudio, trabajo, entonces yo era como mensajero y limpiaba el estudio y hacía cosas para sobrevivir y conseguí una beca del ICTEX, en ese entonces 500 dólares mensuales, me fui para Nueva York y me quedé casi 6 años allá, ya con Jennifer un año, luego la escuela de Martha Graham, Merce Connig, ahí empezó todo. Gracias. 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 Gracias.